Bad Bunny el narcisista, bueno al menos según EC3 Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en el mundo Vamos a hablar un poquito sobre las declaraciones de EC3 en contra de Benito Martínez Ocasio alias Bad Bunny, la superestrella favorita de todo vídeo y de muchas personas EC3 menciona que por puro narcisismo, Bad Bunny no perdía sus luchas que quién era Bad Bunny, hace unas declaraciones bastante interesantes sobre que ni siquiera había luchado en ninguna empresa en un pasado que cómo es posible que había que protegerlo para que no perdiera si él ni siquiera era luchador, ni siquiera había luchado y ahora y ahora y ahora, que le quitaba el puesto a muchos talentos que ya estaban establecidos en la empresa WWE y que por narcisismo Bad Bunny nunca perdió y la empresa se lo permitió bueno señor EC3, te corrido, Bad Bunny es una superestrella a nivel global es el artista número uno en el mundo, pesele a quien le pese y claro que hay que cuidarlo, si es una celebridad que está nuevamente el artista número uno en el mundo está accediendo a trabajar un programa con el resto de los talentos yo creo que sí, hay que cuidarlo, es lo mínimo que hay que hacer para evitar que se lesione a la hora de ir a una gira de ganar o perder, mira, esa es decisión de la empresa, pero lógico que si va a ir a trabajar a la empresa no creo que vaya a perder, nuevamente, artista número uno en el mundo, no va a perder, por amor a Dios vamos a dejarnos la paja mental, así que estas las declaraciones de EC3 tiene razón EC3, fue narcisista de parte de Bad Bunny el no querer ser derrotado, según lo que alega EC3 de Blasha tiene muy buena relación, se espera que Benito regrese en cualquier momento a la empresa así que vamos a darle tiempo al tiempo, pero muy pronto vamos a estar viéndolo de regreso en los corelatros de WWE mientras tanto la declaración de EC3, ¿tiene razón o no tiene razón? aquí abajo, en la sección de comentarios esta noche de WWE se presenta la noche que no necesita nombre en el Coliseo Toyira Martínez de Juana Díaz en acción, Saban, en alma perdida, intelecto 5 estrellas, Ray González Senior, Chiquistar, entre muchas otras superestrella, boletos a la venta directamente en el Toyira Martínez de Juana Díaz y 21 de enero, sí, 21 de enero, Mario Gijote Morales de Guaynabo, Demon Mania, la batalla final Hugo Sabinovich enfrenta a su majestad, el profe en su última lucha, en el caso de Hugo boletos a la venta en PRTicket.com, 21 de enero, todo el mundo para Guaynabo y nos despedimos, Michael Morales Torres para Lucha Libro Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en el mundo